Música Música Ahí está Jesús Paena Esa lo vamos a ir con su bacán Música Venga, ahí va Música Música Venga con sabor Música 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 Que lo gocen la picota del sabor Música Ahí va, ahí va El craquero rotarrolero Jesús Baena César Brausoso, allá en Puebla Julián y Alberto, allá en Chalco Dicen sabor Esa va la cumbia